¿Qué voy a hacer si ya solo en ti pienso? Mientras que tú solo dices quizás ¿Para qué voy a amarte si no quieres ser La mujer a la que cantaré? Me gustaría ser libre como el viento Quisiera ver el mundo un momento Quiero ser feliz, sí, sí Quiero ser feliz y olvidarme de ti ¿Qué voy a hacer si ya solo en ti pienso? Mientras que tú solo dices quizás Yo quiero ser como el ave sin una preocupación Y es por eso que te canto esta canción Me gustaría ser libre como el viento Quisiera ver el mundo un momento Quiero ser feliz, sí, sí Quisiera ver el mundo un momento de la que cantaré Llegué al atardecer y vuelvo a padecer la cruel separación, eterno insomnio de él. No tengo curación, el recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Ella está, fue de mí, fue de mí la gloria de este gran amor. Y ahora es al revés lo que da más que un gran dolor. Siempre, siempre en mi mente está. Aunque no estés aquí, el recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. ¡Gracias!